Nosotros el pre-lluvia, señorito Inglés, respetamos al río, respetamos todas nuestras zanjas, canales y el trabajo se lo hace preveniendo. Digamos, prever significa anticiparse, hacer el trabajo siempre en forma adelantada y en eso FAMAYA puso todas sus herramientas y nuestra capacidad humana para hacer que antes de la lluvia nosotros estemos en condiciones de poder saber que estamos bien. Pero de cualquier manera siempre, la primera tormenta anuncia y te avisa por dónde están quedando algunos puntos débiles, pero como buenos funcionarios tenemos que saber corregir, tenemos que saber mejorar y eso nos va a permitir encontrar la eficiencia para prestar los servicios de la mejor manera.